Las condiciones se tienen, quizás las que faltan son más bien las macroeconómicas, digamos, porque las condiciones regionales son ideales. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo lo que se ha avanzado en no convencionales en Argentina lo hicimos en áreas en donde ya producimos petróleo, con lo cual hay mucha infraestructura. Hay muchas empresas de servicios, hay mucha mano de obra capacitada, que eso a veces no se da en otros lugares. Y también tenemos gasoductos o poliductos para traer el gas o para consumir el gas. Argentina tiene demanda insatisfecha de gas natural, estamos importando filoil y gasoil y hasta GENELE y hasta estamos importando de Bolivia. Con lo cual se da toda una serie de condiciones sectoriales que hacen que esté todo dado. Lo único que nos falta es dar un horizonte macroeconómico distinto, que a lo mejor no necesitamos dar una estabilidad fiscal al estilo de la minería. Seguramente simplemente con el hecho de tener una condición macroeconómica mucho más estable va a hacer que muchas más empresas quieran entrar. ¿Qué es la relación con la comunidad? Desde el punto de vista de relación con la comunidad, bastante malo, porque los contratos que hizo los hizo confidenciales. Y la verdad que no está bueno que en un aspecto tan crítico como es la explotación de hidrocarburos, fundamentalmente de no convencionales, no seas transparente. De hecho lo que enseñó el mundo es que cuanto más transparencia hay, mayor empatía hay de la sociedad. Desde el punto de vista de lo estrictamente productivo, YPF lo que está haciendo es volcando su renta o toda la renta que obtiene la Argentina al desarrollo de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Eso es ciertamente un aspecto positivo. En los no convencionales, propiamente dicho, por ahora YPF está pagando el precio de aprender a cómo se desarrolla en nuestras cuencas los no convencionales. Si vos hicieras un corte hoy y quisieras ver si lo no convencional que hizo YPF es rentable o no, la respuesta es hoy no. Pero bueno, hay un proceso de aprendizaje en el medio que es indudable que hay que transcurrirlo hasta que sean rentables los proyectos. YPF se ha puesto como el centro del desarrollo de los no convencionales, desplazando de alguna manera a las empresas provinciales. Eso obviamente le conviene YPF, pero no estoy tan seguro que le conviene a Argentina. ¿Por qué? Porque YPF es una empresa que tiene una dimensión determinada y tiene una caja o un flujo de fondos determinado. Su capacidad para hacer acuerdos con empresas petroleras internacionales está determinada por su tamaño. Entonces YPF en algún momento va a tener una restricción y no va a poder hacer tantos acuerdos como potencialidades hay. Con lo cual, lo mejor para Argentina, quizás no para YPF, pero para Argentina, es que también las empresas provinciales salieran al lado de YPF a hacer acuerdos con otras empresas internacionales o con las mismas. Bueno, por ahora no impacta porque el gobierno lo que tomó es la decisión de que el crudo se siga comercializando en la Argentina a 75 dólares y no a 60. Obviamente, si bajara el precio de 75 a 60 localmente, algunos proyectos podrían no ser rentables. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que Vaca Muerta en sí no solo va a producir petróleo, sino también va a producir gas. Con lo cual va a depender mucho también del balance que se dé entre el precio del petróleo, del petróleo crudo y el precio del gas natural. Lo más probable es que tengamos mucho más gas natural que petróleo. Las estimaciones iniciales nos dicen eso. Con lo cual, si tenemos un buen precio del gas natural, podríamos como de alguna manera aislarnos de la caída del petróleo internacional. Gracias por ver el video.